Hola a todo el mundo, hoy es lunes, son como las 8, a ver, ¿cuál es? 8 y 10 y como hoy no va a haber vlog porque he tenido una semana un poco difícil para grabar, he pensado recompensaros con un vlog semanal. Voy a tener mucho trabajo esta semana pero bueno, algo divertido también haré, supongo, no lo sé. Estoy teniendo problemas para dormir por la luz que hay porque ya no hay noche, solo hay luz durante las 24 horas y además hace mucho calor. Está haciendo un tiempo, que no es normal, alrededor de entre 23 y 27 grados todos los días, con muchísimo sol y estas casas están muy preparadas para el frío pero no están preparadas para el calor, entonces se genera como un efecto invernadero dentro del piso que es horrible. Los lunes a mí me gusta organizarme un poco la semana mientras desayuno. Entonces, para organizarme la semana utilizo mi agenda física, que aquí no la tengo porque se me olvidó en Bilbao, pero me echo una especie de mes más o menos y después uso Notion y Google Calendar. Y así en Google Calendar me voy poniendo las tareas, bueno, mi método. Utilizo en estas tres cosas que en sí con una bastaría pero yo, eso ya sé, necesito en todos mis espacios físicos y digitales tener absolutamente todo puesto. Así que voy a hacer eso, me voy a preparar el café que lo tengo aquí, que lo que estoy haciendo es como una especie de cold brew, entonces hago el café y esto lo meto luego al frigo y con este calor todos estos días después para desayunar tendré café frío. En vez de tener hielos, pues esto. Así que nada, empezamos la semana. ¡Gracias! Bueno, hola a todo el mundo, por fin me pronuncio. Estaba como muy concentrada en trabajar y en hacer las cosas que tenía que hacer el trabajo y al mismo tiempo queriendo grabar, pero se me da un poco mal. Ya me he duchado, son las ocho y media creo. Me he preparado también ya los tuppers para mañana y pasado, así que menos trabajo para mañana y pasado. Ya estoy tranquila y ya puedo hablar. Entonces me voy a hacer la cena ahora, me voy a hacer como siempre una ensalada y varias cosas que tengo como para picar que me regalaron unos compañeros de la universidad como comida típica sueca. Un queso sueco y luego como una especie de mini choricitos o algo así como de snack que me voy a poner también para que se me vayan gastando. Y nada, me voy a poner mi serie que estoy viendo en estos momentos que me está haciendo muy bien mentalmente, que es Los 100. En todos sus aspectos me parece una serie terrorífica. Ahora, necesitaba una serie que me hiciese desconectar de absolutamente todo y la verdad que me está viniendo muy bien. Muy muy bien me está viniendo. Así que la estoy disfrutando. A pesar de que el 95% de las cosas son de reflexionar. Espero que se me vea medianamente bien. Vale. Hoy he trabajado bastante, o sea he trabajado mucho, he estado como sin parar y al mismo tiempo siento como una frustración terrible de no terminar de redondear el artículo. No sé cómo explicarlo. No solo en la redacción sino conceptualmente, teóricamente, que todo tenga como, que todo esté perfecto. Bueno, hay algo que me está fallando. Pero bueno, todavía tengo una semana, así que, para poder entregar esto, así que medianamente vamos fluyendo en lo que se puede. Y ahora estaba tejiendo. Estaba todo el rato en mi cabeza así ron 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 de que me parecía que era muy pequeño. O sea, aún siguiendo un patrón me daba la sensación de que era muy muy pequeño. Y ayer a la noche, a la noche me refiero, a las 12 de la noche, que yo no sé por qué estaba desperta, estaba así truco 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 dándole a la cabeza. Y me rayé tanto que decidí hilvanarlo para soltar las agujas y probármelo. ¿Y qué pasó? Pues que me quedaba ceñidísimo al cuerpo. Es muchísimo lo que tenía hecho. Bueno, pues esto me queda justo como ceñido al cuerpo. Y claro, no es el efecto que yo quiero. Y entonces me rayé si es que el patrón estaba mal. Porque como estoy aprendiendo tampoco es que yo entienda mucho de estas cosas. El patrón obviamente no está mal. Lo que está mal es... Mis cambios matemáticos que he hecho. Escojo un... Tengo estas agujas. No voy a comprarme más agujas porque en Bilbo ya tengo este tamaño de agujas. Entonces da igual, modifico un poco. No pasa nada. Pero sí que pasa. Porque claro, o sea, todo está matemáticamente calculado. Entonces, este tipo de lana, el grosor que tiene con las agujas que yo tenía que eran de 3 milímetros, no sirven. Así que, ¿qué he tenido que hacer? Volver a empezar. Y ahora mismo he decidido cambiar el patrón de colores que yo tenía en mi cabeza. Y voy a empezar con el rosa. Así que estoy montando justo los puntos. Y ahora sí que sí, me va quedando bien. Así que... Cosas aprendizajes, chica, yo que sé. Son las 8 y media y me voy a preparar la cena. No he hecho nada. Qué bien, me ha venido genial. Es que esto de la hiperproductividad, de verdad, está muy mal. No he hecho nada, he estado tejiendo. He tenido que volver a empezar. O sea, lo he rehecho un poco y he tenido que volver a empezar. Pero creo que ya está conseguida la medida. Voy a cenar. He pensado que me voy a hacer tostadas de aguacate para cenar. Uso la mitad y mañana sí tengo para desayunar. Voy a poner un poco de queso. Y jamón. Esa va a ser la cena de hoy. Y, lo más importante, una lata de sidra de pera que me encanta. Yo, quién diría que soy guipuzcoma, pero sí. Me está encantando. Tres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya está. Siempre que hago esto se me pica una cosa, que es haul de las cosas que he comprado. En vez de coger pan suelto porque si no voy a tener que comprarme como cada semana, he decidido cogerme de estas tostadas que son de este tipo, como los que ya toman aquí todo el rato. Y hay 22, así que más o menos me da justo para que se me termine y ya. Jamón, tomatitos cherry, una cajita de fresas, salbar y coqués o lo que sea, huevos, lechugas, atún, filadelfia y papel higiénico. Y por último, dos cajas más de estas para meter más ropa. Yo no sabía, pero mañana es festivo aquí, es el día nacional, mañana 6 de junio es día nacional. Entonces es festivo y hay puente, así que ni mañana ni pasado van hasta las cosas abiertas. Que por cierto, me han dicho que aunque sea día nacional y aunque sea festivo, no organizan nada. O sea, como que no hay fiesta, ni hay nada, ni se celebra nada, ni hay, yo que sé, algo especial en la plaza. Es que no hay nada, nada, nada. Y son así con todo, o sea, son un poco sositos para estas cosas de celebraciones. O sea, es como que celebran todo con un café y ya está. Mañana sí o sí tengo que trabajar desde casa, así que me tengo que organizar un poco, reorganizarme. Me voy a hacer para cenar salchichas porque el otro día hicimos barbacoa y las guardamos en mi frigorífico. Y yo terminármelas, porque es que se van a poner malas para no tirar, vaya. Pero voy a enseñaros una cosa que también guardé el otro día porque me lo dieron. El plan es, este fin de semana, ¿no? El que viene, probaré este producto muy típico sueco. Yo creo que todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Y si no lo explico, tengo un miedo. Esto está en mi frigorífico. Cada vez que abro el frigorífico, siento terror de que explote. Por si alguien no sabe lo que es, es Sustroming. Y el Sustroming es un producto típico sueco que es pescado fermentado prácticamente durante nueve meses. Y se empieza a consumir ahora, en verano. Quiero vivir la experiencia total de Suecia. Y creo que eso pasa por comer Sustroming. No sabéis lo que es, ponéis en YouTube Sustroming, vídeos, y os va a salir la gente, las reacciones de la gente. Buenos días, de jueves. Acabo de terminar de desayunar y he estado tejiendo un rato que ya voy más avanzada. Me quedan dos líneas y ya cambio de color. Hoy es jueves, es festivo. Entonces, por eso estoy en casa, creo que lo dije ayer. Voy a trabajar ahora, son como las diez y media, once, unos veinte o algo así. Y eso, he desayunado tranquila. Me encantan estos días, así que son como festivos o estilo sábado y domingo, porque me tomo las cosas como muy tranquila. Me voy a poner a trabajar ahora. Y mi idea es estar como hasta las dos. Comer y después hacia las seis vamos a quedar, unas chicas y yo, a dar una vuelta. Ayer al final no hice las cajas para enviar y también decir que las otras cajas, las otras dos cajas que hice en el vídeo anterior o en el anterior, las deshice porque me daba mucha inseguridad que se rompieran las cosas. Entonces, simplemente he metido ropa y las cosas, la casita amarilla que enseñé y los regalos que tenía comprados que eran frágiles, los voy a intentar meter en la maleta de mano cuando me vaya y así controlo yo los golpes. Mi plan del sábado va a ser intentar hacer las maletas. Para ver qué ropa me entra, qué no, porque tengo zapatos, tengo libros, tengo cosas que tengo que meter, tengo que ver qué me va a entrar y qué no. Entonces mi plan es, hago la maleta y según eso hago las otras dos cajas que me quedan. No sé, pero estoy todo el rato pensando en eso y ocupa espacio en mi mente. Ahora me voy a preparar otro café y me voy a poner a trabajar. Otra cosa que quería hablar es que, claro, esta etapa se acaba. O sea, ya la estancia de la tesis se acaba. Y mi cosa es, si seguir subiendo vídeos cuando vuelva a Bilbo, o ya está, o se acaba aquí ya esto del canal. No lo sé, quiero decir, en Bilbo tengo muchas cosas que hacer, obviamente, aparte de mi rutina de trabajo, que podría seguir grabando vlogs de mis días. También tengo como cosas de recomendaciones, de sitios guays para ir a ver, para comer. Aparte tengo que hacer cosas en la casa. Pero claro, es que no sé si os interesaría. Bueno, quiero decir, no sé si os va a interesar que siga haciendo vlogs, pero ya con mi vida normal y corriente, o terminar aquí la etapa de YouTube y ya no subir más vídeos. No sé si me explico lo que quiero decir. Vale, 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 vale. Acabo de volver del lago Qué bonito este lago, es que está muy bonito He comprado un par de cosas Así que os enseño ahora cuando llegue Son las 7 y media Hemos estado andando como una hora Más o menos, no tengo nada de hambre Y tengo como antojo De dulce, entonces ¿Cuál es mi plan para cenar? ¿Qué me he comprado? Este helado De galletas, de cookies De Ben & Jerry's Esto está buenísimo Entonces, me voy a preparar En un rato todavía no, o sea, ahora me voy a cambiar El pijama, voy a recoger un poco Estas cosas Pero mi plan va a ser cenar Las fresas con el melocotón Y un par de bolas de helado Y buenísimo ¿Qué? 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 ¡Va a ser cenar? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estaba molida, cené y me quedé dormida básicamente y tenía muchísimo dolor de cabeza así que se me ha olvidado grabar, lo siento. Pero bueno, hoy nuevo día. Por lo menos ayer terminé de hacer la parte que quería terminar así que ya está bien y hoy me falta terminar dos partes que son como más cortas del artículo. Así que lo reestructuré entero así que hoy solo es escribir, pero bueno, eso lo vamos a hacer a la tarde. Ahora mi plan es irme a una tienda que me han dicho que es como de artesanía y quiero mirar un par de cosas, o sea, quiero dar una vuelta por ahí y luego dar una vuelta por el resto de tiendas y mirar un poco como... hacer una lista de los regalos que quiero regalar a cada persona cuando vuelva porque la otra vez compré un par, pero solo cogí dos cosas y ahora quiero como ya hacerme la lista para la semana que viene, que voy a estar más tranquila, algún día entre semana coger y comprar los regalos. Así que, allá vamos. Gracias por ver el video. Me voy a tomar el café. He visto una receta y la voy a hacer. Lo primero, el café y el helado. Vamos a probar esto. Riquísimo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y así ahora, tarde que van a dar las 5, ya dejar terminado el artículo o bueno, el primer borrador del artículo. Y nada, he estado eso trabajando, he comido y me he puesto a tejer, que os voy a enseñar cómo voy. Estoy muy contenta. Voy así. No sé si se ve bien. Pero bueno, un poquito os hacéis a la idea. La verdad es que yo no soy de colores pasteles. Yo quería algo así como para verano, para primavera, verano en Euskadi, que nunca sabes si va a llover o va a salir el sol. Entonces siempre tienes que llevar algo un poco abrigado, por si acaso. Y yo creo que estos colores para primavera están genial. Aunque es verdad que yo no soy de este tipo de colores. Pero bueno, como les voy a meter colores un poco más intensos, este y el azul, pues genial. Así que ahí vamos. Estoy contenta, me está gustando mucho. Me voy a poner a trabajar ahora, que van a dar las 5. Me quería despedir ya del vlog de hoy porque quiero estar concentrada. Me voy a poner a trabajar. Espero que os haya gustado el vlog de esta semana. Un beso muy fuerte. Y agurro. ¡Gracias!